Hoy te dejas salir, las mañanas más de fiesta, a ti me necesito Oye mi casa, mi hija, porque todo lo es malo Levanta todas las manos, eso, levanta todas las manos, eso Levanta todas las manos, eso, lo único y sabrán son ¡Sapas de alito! ¡Sapas de alito! ¡Sapas de alito! ¡Sapas de alito! Te digo buenas noches, te digo buenas noches, te digo guarino ¡Así! Haz la mañanas de fiesta, a ti me necesito Oye mi casa, mi hija, porque todo lo es malo La mañanas de fiesta, a ti me necesito Oye mi casa, mi hija, contigo me casaré Te digo brazos de animación es el pinoso Te digo guarino, imágenes de abrio al cien por ciento Exclusivo para la distancia Sobra caja marquino, entra en agosto y agua Te digo guarino, te deseo guayamo Te digo guarino, te deseo guayamo No parecía así No parecía así No parecía así Siempre hay cosas que yo me toqué Y mañana en la pared Cuando me voy a ir Y si no me voy a ir Y me voy a ir Cuando me voy a ir Cuando me voy a ir Y si no me voy a ir Y me voy a ir Gracias a mi gente hermosa Niño Andino Como se sapatea No me voy a ir 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 ¡Suscríbete al canal!